Tomando conocimiento, obviamente, de cada uno de estos casos a nivel local y cargando fundamentalmente esa información a los sistemas, se ha abierto la posibilidad también para que el veterinario acreditado, como decían los programas equinos, sea el que también pueda cargar esta información y no, digamos, subdiagnosticar este tipo de, que es importante a los fines diagnósticos. Después, por otro lado, se ha trabajado desde el inicio de esta, desde la aparición de estos casos, en acelerar los trámites administrativos, digamos, para la liberación de lotes de vacunas, para el ingreso de algunas vacunas que no estaban en el país, de otros laboratorios, se ha agilizado mucho este tema porque la herramienta fundamental que tenemos en esto es la prevención a través de la vacunación. Es decir, que habiendo vacunación, el riesgo disminuye sensiblemente. Sí, correcto. O sea, la vacunación es la herramienta que tenemos en cuanto a lo que hace a prevención y control, en este caso de emergencia, y pasa por resolución de SENASA a partir de fin de, de este mes, de fin de enero, hacer obligatoria en los equinos que superen los dos meses de edad, pasa a ser obligatoria la vacunación y, bueno, respetar las recomendaciones de los laboratorios en cuanto a, al calendario que ellos recomiendan, que es una revacunación posterior, dependiendo de la vacuna, entre los 20 días o el mes posterior, la prima vacunación sería la revacunación y luego un refuerzo anual, ese sería un plan completo contra la enfermedad.